buen día vamos a mirar dos micro wallet las que utilizan muchas muchas páginas pues para para recoger poquitos de a poquitos que se va llenando el puche pues ésta se llama express crypto pues consejo hacerlo con gmail entonces se inscriben como cualquier otra cosa fácil confirma los datos cuando ya en las páginas que encuentren o miran visiten mi página web ahí aparecen diferentes links no olvidar compartir dar like utilizar los links muchísimas gracias entonces pues las páginas le van a poner el usuario entonces pues el usuario en mi caso es el que aparece ahí el de unique entonces pues ahí encuentran diferentes cosas intercambios y demás y hay un listado también con toda la con las diferentes otras páginas con las que ellos trabajan pues yo por lo general trabajo con las que sean fáciles con ptc y las de visitar una página nada más entonces tenemos otra página también la segunda micro wallet es falso pay pues hacen el registro lo mismo entonces es cuando una página les pida la clave la dirección de los coins entonces pues ingresan a la ingresan a la a la página buscan la página que necesitan y le dan su dirección y le dan su dirección veremos a ver porque es que entonces van a depósito hay diferentes están las diferentes monedas ustedes dan ese número y ese número es el que colocan ahí en la otra página entonces acá las estadísticas pues dicen diferentes cosas acá también ustedes pueden ver las otras páginas con las que ellos trabajan pues ahí está lo que tengo no se les olvide compartir dar light y utilizar mi link el link se aparece en la parte inferior o ingresar a la página y aparecen otras más muchísimas gracias y muy buen día hasta luego